Vamos a ver, ahora si se habla en directo, ya quedo, vamos a esperar que se cargue, ... No mames, güey ¿Qué pedo? No mames, estoy en llamada y tu se te ocurre salir con tus mamadas O fuiste tu o el perro Ah no se yo we Ok Yo no sabia pendejo Ahora si que paso valente No nada No te regaña tu mamá que Nosotros te hablamos o no se que No Que le regaña no Si que dije Si me estan hablando ellos Ah no Nunca me hicieron nada Te estoy escuchando En la punta al Que en tu el perro verdad En el perro Como no estoy En llamada y como Esta diciendo Sus mamadas El que te habló fue yo pendejo Ah Pues no sabia que estabas en llamada wey Ah ya Como te estabas a ni nada Nada aquí viendo que Va a ser un directo pero No me conecta el teléfono wey Te voy a ver si ya estoy en directo ¿Por? Pues que vas a hacerte directo que tengo ¿Eh? Que vas a hacerte directo O sea para que me entiendas que vas a grabar Ah el American Ando probando un Freeliner Vas a grabar al Valente contra la CIA Hoy Si pero yo no puedo ver aquí wey Par de puto No me deja ver Pero Salinas como andas Que onda? Que anda putito Ya te llegó la notificación ¿Qué es eso? ¿Cómo se acuerda tu canal, güey? No, sí, sí, sí ¿Puedo, puedo ver un Discord, güey? Aparece como EnriqueSalinas1028 ¿Puedo, Salinas? ¿Puedo, Salinas? Puedo, suelto para... Agarro, ¿puedes ver el Discord? Un mensaje que te envío ¡Salinos! ¡Mande! ¿Puedes ver el Discord? Sí, pero enriqueSalinas, ¿qué, güey? 1028 Sí, güey, ¿por qué? A ver ¿Ya mandaste al Discord? Aguanta, deja Un envío, papá Salinas Dieron mensaje Se produjo un error, dice ¿Pero error de qué? No entiendo Vamos a ver No conecta, no conecta ¿Por qué no conecta, pues? Ya estás en vivo ¿Ya estoy? Ya, ya me apareció la notificación Pero no me... Es que a mí no me deja conectar para leer los comentarios Si quieres Si quieres, yo te los voy leyendo Ok Dice Gerson Lara, saludos putita Ahí quedó Ahí quedó Con el Gerson Lara ¿Quién ha traído el Discord? Dale al Discord, pa Ando probando el Flatliner, este... No soy Liner FLB Vamos a hacernos una rutinguis Siento que el mapa es muy pequeño Las carreteras ya no alcanzaban Para las lutas que yo me echaba Allí en el mapa con mis plebadas Se lo ocurrían las caravanas En Mexicali O en la baja La rumorosa lo provocó En el mapa ya lo abregó Y continuando... ¡Vamos a ganar! La primera etapa me terminaba Y cuando ésta la terminó Con la plebada Lo partió Y en mi caña Y en mi caña Claro que su nombre Aparecía En los canales Ya conocían Y en mi caña bueno te hablas pico carnal wey si wey y digo aca porque cuando uno entra al otro se embotea se nos cotiza no? se nos cotiza no? se me hace se me hace muy verga anda que anda que anda polonia como anda? tu hice con el volvo o co? que que pasa? vola vola vamos vola la marca PM se ha venido un gran trabajo se rifaría no le quiere caer no le quiere caer ayer lunes me ayudas con mi directo no wey eh? ayer lunes me ayudas con mi directo una expansión ya se sufre bien 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 mal con esas curvas que agregaría vola ven ayer siguen y un saludo a la privada que nos apoya aqui en el mapa pues ya se viene en Zacatecas y chihuahua también ya se espera llenar el mapa no se hace la meta no desesperen tengan paciencia y seguimos haciendo ruido viejo y seguimos haciendo ruido viejo por América ay no ahí quedo ya lo viste Salinas? hola ven hola no este ya voy a checarlo troquero borrachos saludos papá saludito papá como andas? oye Salinas mandeme se vamos a ir en tanto wey se manda ahi era patiton ahí quedo no se me ha ido 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 hacia donde te puste venga saliendo del peñero mambo saliendo de peñero a la derecha wey porque tal garage no? el nuevo frontliner vámonos a la noche 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 se puede desprender asi ahora me tocó ser a la noche una noche a la noche a la noche es tan agrada al entonces un teatro guantes que no es eso ¡Ay! ¡Qué saco! ¡Tengo que llegar, güey! ¡No se toman mucho a mi bebé! 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 ¿Si está corriendo bien en directo, Valente? Sí, va bien. Está hackeado, güey. Sí, va un poquito hackeado. Ah, son los gráficos. No voy a abandonar los gráficos. Vamos de La Paz a Punta. A ver cómo nos va. Vamos de La Paz a Punta. Estamos en el mapa de México. Oye, Salinas, tu directo está muy lagueado. Muy, muy lagueado. Ah, ok. Es el... Ahorita lo... Lo arreglo. Vamos. Vamos. Vamos a arreglarlo de una vez. Ve. Y su casa es de nomaraches. De qué? Como antes que la teníamos. De la Paz a la mía. Dale. Tanto lavanda, carnal. 2 personas mirando ahora el directo me quedo, me falto, me falto para nadie yo quiero hacer una de la patrulla espera, hay una de las de la regébola vamos a esta